Un recinto nuevo de gran seguridad para nuestros dinosaurios híbridos Todo en el capítulo de hoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Ark En nuestro parque de dinosaurios, como hablo, ¿eh? Bla, 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 bla Queda bien el bla, bla, bla solo, ¿verdad? Pero bueno, ya sabéis que con la B pues se puede hablar Pues me habéis pillado justo haciendo las últimas mejoras a nuestro nuevo sistema de genética Y es que ya sabéis que estamos buscando la mejor manera de hacer al hipoespinosaurus Hoy ya tenemos todos los datos recopilados Y puedo deciros que sí Que ya podemos casi crear al hipoespinosaurus Y digo casi, ¿por qué? Porque todavía necesitamos que cabezona O sea, que cabezona Uy, estoy obsesionado, ¿eh? Con la pobre cabezona Ahí como os echo de menos Dentro de poco, dentro de poco volverá cabezona No os preocupéis Bueno, el caso es que Chocolatina, ¿vale? Está ya recopilando todos los datos De hecho, mirad que de ADN de Belzebufo hemos conseguido Y está recopilando todos los datos Para poder conseguir al hipoespinosaurus Este hipoespinosaurus va a ser bastante útil Para atraer a más visitantes al parque Por supuesto, ya sabéis que estos hipos Son todos de isle, ¿vale? Pero los han traído al MOV de Jurassic Park Expansión Y yo los voy a crear aquí En directo para vosotros Hoy, en cambio, vamos a ir dándole tiempo a Chocolatina Y vamos a ir a hacer los recintos De los híbridos que sacamos en los pasados vídeos, ¿vale? Como el Kulasaurus y el Sukotator De hecho, los voy a meter en el mismo recinto Y los voy a meter en un recinto acuático Ya que el Sukotator no me fijé Pero si os fijáis, mirad Podemos ir a buscar peces con él O sea, le podemos decir que... Uy, lo podemos ya directamente Y no... No tiene un forcetame este, ¿eh? Este no le hice el forcetame O sea, que se puede montar así sin más ¡Qué guay, tío! ¡Qué chulo! Bueno, el caso es que los vamos a traer, ¿vale? Y los vamos a poner en recintos Más o menos acuáticos Más que nada porque estos Son unos dinosaurios que son bastante acuáticos de por sí Así que vamos a intentar, lo que os digo Hacer estos recintos Para ello vamos a pillar a Petri Y creo que lo vamos a hacer aquí al lado del reptiliario, ¿vale? Que tenemos Por cierto, hablando del reptiliario Ahora que lo pienso... Ostras, lo que hay por ahí Vamos a limpiar un poco de dinosaurios esto antes Y creo que voy a hacer una cosita Voy a pescar algunos Diplocaulus Y los voy a llevar al... Al reptiliario ahora que lo pienso Bueno, ¿dónde han salido estos? No tenían otro lado donde salir Ya sé que nos gusta que mate dinosaurios Pero es que han salido aquí al lado de la base Y no me gusta que haya dinosaurios salvajes cerca de la base Que anden metiendo ruido Lo sabéis ya de sobra todos Aterrizar aquí El tiranosaurus lo he visto yo por aquí ¿O lo han matado? Ahí está, ahí está A ver... Vamos a aprovechar que está ralentizado con eso Pues que no veo donde caen los dardos, tío Y no sé si me estoy quedando... Bajo O me estoy quedando alto Ahora Madre mía lo que le ha costado a ese Y el sucotator ese El sucomimus Ni sé lo que tardará seguramente ¡Ostras! Este es duro, ¿eh? Vale ¡Ay! Madre que susto me ha metido ese Por favor No me lo esperaba, ¿eh? Para que veáis Yo todavía me sigo metiendo sustos Incluso en Ark Chicos y chicas Estuve haciendo el directo El viernes pasado Que por cierto Este viernes Mañana Vamos a volver a traer el directo Así que No os lo perdáis, por favor El directo de dinosaurios de terror Que os lo pasasteis muy bien Hubo 1700 personas Creo que hubo En su máximo Así que os tengo que dar mucho las gracias Pero bueno Estoy buscando por aquí Diplocaulus A ver si sale alguno Si veo que no sale ninguno Pues nos vamos directamente a A crear ya el recinto Pero me gustaría tener algún Diplocaulus Para poder Meterlo en el reptiliario ¿Verdad? Sería una buena idea yo creo Mirad, mirad de donde hay uno ¡Uy! Vale, lo bueno de este Me he quedado ahora súper alto Lo bueno ¡Arg! De este dinosaurio ¡Me he quedado en el ala! ¡Qué bueno! Mirad, mirad, mirad ¡Arg! Vale, vale, vale Creo que se ha asustado ese ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Porque estaba perfecto para recogerlo ¡Uh! Casi ¡Qué pena, tío! Mirad, mirad, mirad ¡Ojo, ojo, ojo! Me encanta pescar con el... Con el tapillado Con el... ¿Cómo se llamaba este? Oh, ni me acuerdo como se llamaba el... El híbrido este ahora A ver Bueno, era luminosa Ya lo sé, pero... Zorayara, Zorayara, Zorayara Mirad, mirad Es esta en la superficie Y está tranquilito, ¿eh? ¡Venga! Lo hemos pillado ¡Perfecto! Pues ya tenemos otra especie De reptil Bueno, este es un anfibio Más que un reptil Pero ya tenemos otra especie De dinosaurio Para ponerla en nuestro... Reptiliario Lo vamos a soltar aquí Y vamos a ir rápido Porque se escapa Ya sabéis que pide ayuda A otros dinosaurios, ¿eh? Perfecto Le metemos algo de comida Bueno, le voy a meter todo De hecho Vale, le vamos a decir Que se quede quieto Y ya sabéis que este pobrecito Ahora echa muchas caquitas Así que creo que lo voy a dejar Aquí encima Para que no lo mate Ningún... Pues ninguna titanoboa Como la que hemos visto Ahí abajo ¡Madre, madre! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Uh! ¡Qué lag, eh! ¡Madre mía! Bueno, y cuando deje De echar caquitas Lo meteremos al reptilierio Venga, pues vamos a ir haciendo Entonces el recinto De estos dos dinosaurios Vamos a pillar a Petri Nos lo vamos a llevar Para hacer el recinto ¿Vale? Que tenemos ahí todos los... Todos los componentes Y luego nos llevaremos A los dinosaurios Y pues los meteremos Los dos en el mismo recinto ¿Eh? Los meteremos a los dos Más que nada Porque creo que es La mejor idea Muy bien Pipipi No sé si se estará grabando Con el lag ese Que se ha visto ahora ¿Vale? No tengo ni idea La verdad Espero que no Pero probablemente sí Vale, por aquí es complicado Hacer el recinto Más que nada Porque hay mucha bajada Y por aquí Ya está demasiado lejos Por aquí ya no se puede Hacer el recinto Porque no hay agua Y es lo que os digo Por aquí me parece Que está demasiado lejos Ya para hacer el... El propio recinto Además por aquí Solía haber bastantes Spinosaurus Casi siempre Y no me hace demasiada gracia Que haya un montón De Spinosaurus Por esta zona La verdad La verdad Esta parte de aquí En medio Podría ser una buena zona Es como una especie De isla ¿Verdad? Ya me lo había planteado Pero no Es que aquí luego El agua está muy profunda Ese es el problema Ese es el problema Pues el problema Que tengo ahora Es que no sé muy bien Donde hacer este recinto Tío Que penita Y no me quiero ir Es que no quiero ir A la zona de De donde están Todos los ¿Cómo se dice? Todos los recintos Amfibios Que tenemos Podríamos hacer uno aquí Lo que pasa es que aquí Es como muy socorrido ¿No? O sea muy socorrido No es muy Muy en plan de En cualquier lado Es que no me gusta Tío La verdad es que había estado Mirando la otra zona Y me había parecido Un buen sitio Pero ahora que lo he visto La verdad es que No me ha gustado tanto Mirad ahí tenemos A los cocodrilos Podríamos hacer aquí En realidad Mirad además Hay un gradiente Si, 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 si Este sitio me gusta Hay como una zona plana Me gusta, me gusta, me gusta A ver vamos a ir poniendo Las paredes Mirad Estos son Las chiquitinas Vamos a ir poniendo Primero lo recto Y mirad Esta zona me gusta bastante Porque mirad Todo esto es bastante recto Vamos a eliminar a este Lo siento mucho Pero es que estabas haciendo Mucho ruido Y temblaba mucho la pantalla Mirad aquí Justo donde está la cabeza Es una zona bastante buena Vamos a intentar ponerlo Lo más recto posible Por aquí Y vamos a quitar esta Muy bien Y vamos a ello Pues por aquí vamos a poner Todo recto Y vamos a hacer un recinto Para los dos híbridos Ya sabéis que luego Hay que quitar Una parte de De la puerta Porque Hay que hacer la puerta Que son de cuatro De una extensión de cuatro Creo Que eran estas Vale Creo que voy a hacer así Eso es Y vamos a ir ahora A por más paredes Y a por paredes curvas Paredes curvas Me voy a llevar Ocho Yo creo que van a ser suficientes Para tampoco llevarme un montón Voy a llevar la mitad Como estamos de peso Bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien De hecho diría yo Vale Aquí se pone una curva Muy bien Uy Aquí está mal A ver Vale Ahí está Veis Por eso he cogido ocho Porque van a ser justo Cuatro esquinas Vale Yo los recintos Los hago bastante cuadrados La verdad Así Y así Perfecto Y ahora Lo único que tenemos que poner Son De estas vallas A ver hasta donde nos dejan poner Porque estas no son tampoco gigantescas Igual me he extralimitado un poco Veis Aquí por ejemplo Ya no nos dejan poner Vamos a ver si lo podemos unir A ver A ver ¿Por qué no me deja poner aquí? Obstructive Vale O sea Por aquí sí que me deja Mirad Uy que raro Uy 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 Ah vale Diplocaulus Que se han venido Prácticamente Hasta aquí Vale o sea Pues no sé por qué Por un lado sí que me deja Y por el otro Y por aquí me dejaría Si mirad Si lo pongo un poco torcido Si que me dejaría poner aquí paredes Voy a ir poniendo ahora Como una especie de curva Vale pues vamos a ver si la podemos hacer Así como redondo Esta parte de aquí Ya veréis ahora Como os digo Tampoco me deja Tío Que asco eh Bueno no os preocupéis Porque yo siempre tengo ideas Para hacer de todo Aquí vamos a ir poniendo Hasta cerrar todo esto No os preocupéis Ya veréis lo que voy a hacer ahora Y vamos a hacer Como los antiguos recintos Con una parte submarina Por así decirlo A ver Se pone otra de estas aquí De las que sí que me dejan poner Si la ponemos bien Ahí está Y vamos a hacer Que llegue hasta donde nos dejen Hay que tener cuidado eh Que antes había visto por ahí un A ver Vale ponemos esta pistola Muy bien A ver No pero aquí ya no me dejaría poner Vale pues vamos a poner La última pared que me deja poner Y nos vamos a ir ahora A por qué A por las Cacharras submarinas Vale ya sabéis cuáles son A ver Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Ya hemos terminado con las paredes Entonces Y lo único que tengo que poner ahora Es quitar esto Y vamos a pillar Las cacharras submarinas Que aquí no tengo Madre mía Vale creo que las tiene Turok eh No hay problema Vamos a pillarlas y ya está Uh pues es bastante más grande De lo que yo pensaba Vale O de lo que yo recordaba Vaya A ver ahora Una más Vale Y ahí Y ahí Perfecta Vale Vamos a pillar a Petri Y nos vamos a ir a por las cacharras submarinas Son Estos bloques de aquí que estáis viendo Vale Y esos creo que los tiene Turok Que le quería poner Turok Pero me equivoqué eh Y le puse Turok al final Que esto bueno ya lo sabemos desde hace bastante tiempo Pues Turok tampoco los tiene Que bien No sé quién los tendrá en realidad O si los he tirado Incluso Structures Mmm Voy a mirar Porque por aquí dudo que estén Bastante genoma Huevos Ahí no había eso seguro Mmm Jeje Pues nada Voy a tener que hacer un pequeño cortecito Y ahora enseguida Je Traemos las estructuras esas Uaah Pues muy bien chicos y chicas Ya las he conseguido Entonces vamos a ver Vamos a dejar aquí a Petri Muy bien Creo que no las tengo puestas Si no me equivoco Las voy a poner en donde la escopeta ¿Vale? ¿Por qué? O sea donde el rifle ¿Por qué las voy a poner donde el rifle? Mirad como se abre Que chulada eh Las voy a poner donde el rifle Porque si viene Alguna piraña o algo por el estilo Bueno el sapo ahí se va a quedar la verdad Si viene alguna piraña o algo Lo vamos a poder matar con Las guadañas estas ¿Vale? ¿Veis por qué os digo que esto está muy bien? Mirad de hecho me deja ponerla hasta ahí Perfecto Esto me daría un poco más igual Porque no hace falta rellenar igual tanto ¿Sabéis? Porque por aquí abajo ya no se van a escapar O sea no van a bucear tanto Como para escaparse por aquí Pero bueno siempre está bien tenerlo cerrado ¿Vale? ¿Veis? Aquí por ejemplo no deja cerrarlo Pero bueno por ejemplo podría venir yo por aquí Pongo Una aquí y una aquí ¿Vale? Y ahora lo único que tengo que hacer es esto Mirad Quito esta Eh... Hold to open ¿No? Pick up ¿Vale? Y ahora con esta pistola Que es la de abrir ¿Veis? Hago una pared ahí Y ya por ahí ya no se pueden escapar Pero bueno Que ya os digo que tampoco haría falta Porque no... O sea por esas partes no se van a escapar Los dinosaurios estos Si se escapan va a ser por cualquier otro lado Que no sea esa parte Os lo aseguro Pues rompiendo la valla O cualquier cosa así Pero mirad Ahí va a encajar perfecta Ya lo único que hay que hacer es darle la misma altura Y ya lo tendríamos Un recinto totalmente seguro En el sentido de que no va a poder entrar Ni salir nada Vale De hecho Voy a hacer una cosa Voy a subir aquí Y mirad Los voy a poder ir poniendo así Lo único malo es que se... Como... Como sale esta... Esta cosa que brilla Tío No veo bien Donde los pongo Aquí Vale Perfecto Pues ya tenemos el recinto Terminadito Fijad que bien Con una zona acuática Donde se puede nadar perfectamente Vale Pues vamos a traer entonces ahora Nuestros dinosaurios aquí Y les vamos a traer Alguna presa también Para que coman Os voy a cerrar la puerta De hecho Ahí está Vale Y de presa para que coman Una titanoboa Se pueden pillar las titanobas Yo creo que sí que se pueden recoger Con un Ketchal además El tema es que no estoy acertando Es poco manejable el Ketchal Me gustaría que el... Que el Zorayara pudiera llevarse... Que le... Mirad, mirad Estas están mejor para pillarlas ¿Le he pillado? No, no sé Igual no se pueden pillar, eh Aunque yo creo que... Sí, sí, sí Ya decía yo Digo, aunque yo creo que me he hecho alguna vez Una granja de... De huevos de titanoboa En los servidores de... De supervivencia Vale, pues nos vamos a llevar A nuestros dos dinosaurios por aquí Los voy a poner en neutrales ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando ataquen a Petri Los dos bajen de Petri Y... Se coman a la titanoboa Ese es el... Presente que les tengo Vale, nos llevamos primero A nuestro Kulasaurus Que va a ser complicado traerlo hasta aquí Parece ser Miradlo, eh Me encanta como anda Este creo que lo voy a dejar en el agua directamente Vale Este por un lado Y ahora el Sukotator Que es bastante más manejable Vale, vamos a ver el Sukotator Bueno, madre mía Lo que les cuesta venir, eh Bueno, pero ya veis que es bastante más manejable Uy, uy, perdón, perdón Se ha ido, tío No lo puedo creer A ver, no va a montar en él Vale, Sukotator Vale, vale, vale Perfecto Le voy a decir que se quede quieto Muy bien Y nos vamos Nos los vamos a llevar por aquí Por si acaso Porque hay como una especie de bug Encima de esta piedra Y muchas veces los dinosaurios se caen Si los pasas mal por ahí O sea, detecta como si hubiera algo, ¿sabes? Vale Los vamos a poner ahora en neutral A ver, creo que este tenía que ir al culillo Eh... Eh... Neutral Los vamos a poner Y este lo mismo Options No, options no, perdón Behavior Neutral Vale, los teníamos los dos en... En atacar a tu objetivo Pero bueno, neutral Los ponemos en neutral Y ahora en cuanto a la Titanoboa Ataque Ya sabéis que las Titanoboa son Muy golosas Les gusta atacar enseguida Bueno, esta me quiere dejar mal o algo No, ya está viniendo, eh Ya está viniendo Y ya han caído Perfecto Vale, dejamos aquí Uy, uy, perdón Petri Perdón, perdón Vamos a dejar aquí fuera a Petri La rana esta pasa de nosotros, ¿no? Hola Zapito Como le gusta el Zapito ir Y vamos a ser guays Y vamos Bueno, no podemos ser guays Digo, y vamos a escalar esto Pero no me han dejado escalarlo Es el plan de Por aquí está prohibido escalar Lo siento Vale, y vamos a dejar ahora El Kula Sukus, ¿vale? Eh... Raider Lo vamos a dejar aquí Flotando Para que se le vea bien, ¿vale? Más que nada porque este sí Ahí está Si lo tenemos aquí Está chulo, ¿veis? Ahí está flotando Y se le ve bien Ahí está bastante chulo Y el Sukotator Está muy bien aquí también Bueno, bueno Las Titanowas Como les gusta Tocar nada Sin narices, ¿eh? Mis grandes amigas Las Titanowas Pues muy bien chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis Suscribíos, like y comentad Si os ha gustado Y nos veremos en el siguiente Gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós Elcurso Elche 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 ¡Suscríbete!